Muy buenos días a Fernando Villavicencio, candidato a la Asamblea por la Alianza Honestidad-Consertación. Alberto Franco lo saluda a Fernando. Un saludo desde Quito, un abrazo para todas, buenos días. A la orden. ¿Qué tal está la ciudad después de las fiestas virtuales? Bueno, Quito no celebró como otrora sus cuatrocientos ochenta y seis años, celebró de otra manera, con resistencia, con la voluntad de cambio, como yo he señalado, un pedido a los quiteños de que posterguemos la celebración, hoy es un tiempo de reactivar la conciencia, la rebeldía, y a partir de febrero tendremos muchas razones que festejar, el triunfo de la libertad, el triunfo de la honestidad. Es muchas razones que festejar, muchas cuestiones que festejar, el triunfo de la razón, de la libertad, implica que haya ganado quien la presidencia. Implica que no gane la delincuencia organizada. Esta campaña electoral tiene varios actores, pero principalmente tiene una marca y un sello, que es enfrentar a una estructura criminal que ha sido procesada judicialmente en el Ecuador y que está siendo procesada en los Estados Unidos, en la justicia americana, como el último trabajo periodístico que acabamos de publicar hace pocas horas en periodismo de investigación. Es decir, no estamos enfrentados electoralmente a tendencias ideológicas. Por supuesto que existen, pero principalmente el reto de febrero del veintiuno es enfrentar y derrotar en las urnas a una estructura criminal. Realmente no entiendo cómo este país provoca la moral pública al presentar y al calificar a candidaturas que representan a delincuentes, y digo delincuentes sentenciados, como el caso de Rafael Correa, que está además está prófugo, y tiene toda una banda exiliada en México, en Argentina, y otros embajadas. Estas elecciones son únicas en la historia, porque aquí se juega la ética y la dignidad de los ciudadanos. ¿Hasta qué punto conseguir de que el público conozca, sepa y entienda lo que usted está diciendo y lo que mucha gente repite, en torno a la actividad impúdica respecto a los fondos públicos, dicho así, en cuanto del gobierno de Correa y compañía? La gente parece no entender, porque siguen teniendo una base muy fuerte. Bueno, siempre tendrán una base. Estamos hablando de una década en la que esta estructura delictiva demolió prácticamente el Estado de Derecho y levantó una estructura criminal. O sea, no estoy engañando el caso Arroz Verde, que nace de una investigación mía, puso ante los ojos de los ecuatorianos que durante más de una década, un partido político, en nombre de una supuesta revolución, solicitó dinero, millones, decenas de millones de dólares, como coimas y sobornos a las grandes compañías constructoras de este país. Una parte de esos recursos fueron destinados a financiar las campañas electorales. Es decir, ahora los ecuatorianos ya saben que gran parte de las campañas de la enorme publicidad del Correato fue financiada con recursos sucios y otra parte de esos dineros fueron a los bolsillos de esta estructura criminal. A cambio, ¿qué entregó el gobierno de Correa? Entregó contratos sobrepreciados, con enormes sobreprecios. Le puedo poner casos específicos, como el contrato del poliducto Pascuales Cuenca, que debía costar doscientos treinta millones de dólares, y le acabó pasando una factura sobre los seiscientos millones de dólares al Estado ecuatoriano, y el poliducto no funciona. O la refinería del Pacífico, que ya debió estar funcionando, y no existe, sino un terraplén. O la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que le costó dos mil doscientos millones de dólares al pueblo ecuatoriano, y se para cada quince días. O sea, los ecuatorianos que no quieren ver esos que están realmente ciegos, o les inyectaron algo. Aquí está una realidad clarísima, y yo creo que los ecuatorianos buenos, la buena gente, no va a votar por esta estructura criminal. Dice el adagio popular que una cosa es con guitarra y otra es con violín. ¿Cómo será su actuación, estando en la asamblea, ya fuera del campo de la investigación periodística? Haré lo que mejor he aprendido a hacer, hacer investigación periodística. O sea, yo jamás voy a dejar el periodismo. Mire, yo he investigado cerca de doscientos casos de corrupción. Apenas seis o siete de ellos han sido judicializados. El caso Arroz Verde, refinería del Pacífico, refinería de Esmeraldas, y en partes muy pequeñas. Casi todos los delincuentes que están presos y otros prófugos están en esa condición gracias al trabajo de investigación periodística de Fernando Villavicencio. Es decir, si eso yo pude llevar adelante, ese gran trabajo en la clandestinidad, en el exilio, sin tener poder, yo no fui funcionario público. Créame que con un poquito de poder desde la asamblea, desde el nuevo parlamento, vamos a hacer una tarea impresionante de lucha contra la corrupción. Los ecuatorianos tienen que entender que la primera tarea por el empleo, por la salud, por la educación, es la lucha contra la corrupción. Porque en toda la obra pública está una enorme carga de un veinte, veinticinco por ciento de corrupción. Y si bajamos, si paramos la corrupción en la contratación pública, vamos a tener recursos para destinar a la salud, a la educación, a la obra pública en este país. Por eso me empeñaré a fondo en la lucha contra la corrupción desde el parlamento. Y algo muy importante, tenemos que limpiar la casa. La Asamblea Nacional, como fue concebida, como está operando, como yo le llamo, es una letrina del Ejecutivo. Que alguien me diga si algún legislador durante los trece años ha investigado un gran caso de corrupción. No, es una asamblea podrida, es una asamblea corrupta. Lo que han hecho los asambleístas es ellos beneficiarse de diezgos, es ellos beneficiarse de carnel de discapacidad, haciéndose pasar por sordos para importarse carros cuatro por cuatro. Son ellos los que han repartido hospitales, son ellos los que se han repartido con el Ejecutivo el poder. Vamos a demoler esta asamblea corrupta y mi propuesta a mediano plazo es levantar un parlamento bicameral con un Senado pequeño, no más de setenta, de treinta senadores y cuarenta congresistas. Hablamos de setenta legisladores y que obviamente no van a cobrar sin trabajar. Vamos a pagar dietas, es decir, legislador que no trabaje, no cobra. Este es uno de los primeros pasos, cambios que intentaremos dar y que los vamos a dar desde el parlamento con la Alianza de Honestidad diecisiete cincuenta y uno. ¿Cómo percibe usted la asamblea del año dos mil veintiuno? ¿Cree usted que se logre el objetivo de tener una asamblea que realmente responda a los intereses populares? Yo creo que es tiempo de que el poder se traslade del Ejecutivo al parlamento. Hemos vivido catorce años, trece años de un hiper presidencialismo. Es decir, esto se sostiene en la constitución de Montecristi, en el formato autoritario del correísmo y lo que decía el propio Correa, yo soy el presidente de todas las funciones. No, en cualquier país del mundo medianamente civilizado y democrático es el parlamento la primera función. Hacia allá vamos a que los ecuatorianos se sientan tranquilos porque va a tener un parlamento potente donde ningún dictador suelo o aprendiz de dictador va a poder imponer su criterio, medidas económicas lesiva para los ecuatorianos, la violación de derechos humanos como ha pasado en el gobierno anterior. Yo por eso le pido confianza a los ecuatorianos, vamos a llevar nosotros un bloque muy potente al parlamento y reitero, no va a ser, quienquiera que gane la presidencia, quienquiera que gane la presidencia, se va a encontrar con un parlamento poderoso, un parlamento ciudadano que responde a los intereses de la mayoría de ecuatorianos. A los simpatizantes de la izquierda les conocen con el apelativo de progreso, ¿usted es uno de ellos? Yo considero que la humanidad, o al menos este país, está en un punto de quiebre distinto, en un viraje histórico y civilizatorio. Hoy las ideologías solo sirven para poder ubicarnos y mirar las diferencias. Yo planteo que es el tiempo de los de los grandes valores, de los grandes ideales, como la libertad, la dignidad, la honestidad, la democracia. Las ideologías están ahí, pero vea, igual nos han robado las mafias desde la derecha y las mafias de la izquierda. Acabamos de pasar un gobierno de una década que proclamó al Che Guevara como su ícono, y en nombre del Che Guevara y de la revolución se levantaron medio país, se robaron hasta los clavos de la cruz, y lo propio hicieron en el pasado, ha hecho en el pasado la derecha, es decir, las mafias han tomado el control del Estado, mafias de derecha y mafias de izquierda. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es expulsar a las mafias, expulsar a los delincuentes del poder, y han gobernado demasiado tiempo. Ya retírense, por favor, vayan a gozar sus fortunas, nosotros luego los perseguiremos, pero es hora de que la gente buena llegue al poder. Ese para mí es el cambio, yo no creo, mire, yo yo converso con gente de izquierda, porque hay gente de izquierda que es gente buena, y hay gente derecha que es gente buena, ¿sí? Que usan cortabuñas, o sea, no tienen las uñas largas. Aquí un problema, este es un problema ético, estamos en contra de los delincuentes, de los delincuentes de izquierda, de derecha o de centro, de de corbata, guayabera y poncho. Yo conozco delincuentes de poncho, por ejemplo, en Chimborazo, hay unos indígenas que eran muy pobres y ahora son de ponchos dorados, y en efecto es así, como conozco alguna gente de guayabera, que es gente honesta, y otros que no lo son. Es decir, estamos en una cruzada civilizatoria, de lucha por la ética, no solamente en este país, en el mundo. Muchas gracias a Fernando Villavicencio por habernos acompañado, y seguiremos entrevistándolo, todavía se nos quedan temas políticos pendientes, como la calificación del señor Arauz y del señor Novoa. Gracias a usted. Gracias, que tenga un muy buen día.